1 y 18 minutos, continuamos en Vigo y por hoy vamos a saludar a nuestra invitada que presentaba un plan novedoso de la Diputación de Pontevedra de Turismo Rías Baixas, un plan director que es pionero, que es novedoso, que nos lo va a explicar este y otros asuntos en los próximos minutos aquí en la entrevista dual de Radio y Televisión en Vigo y por hoy. Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué ha dicho el alcalde? Se ha licitado esta mañana la obra de la grada de Río, que será otro paso. También la Diputación de Pontevedra está muy implicada en la remodelación del estadio de Balaidos, que va dando pasos. Bueno, cuando uno va al fútbol, Presidenta, ya ve cómo va cambiando la estructura y nuestro Balaidos, ¿no? Sí, el estadio de Balaidos va a ser un icono de nuestra ciudad. Se va a convertir, además, en el templo del fútbol de ese celta al que tanto amamos las viguesas y los vigueses, se va a convertir en un edificio que va a ser una seña de identidad de nuestra ciudad, ¿no? Así que, como Presidenta de Diputación, yo estoy encantada de ser una de las administraciones que apuesta por remodelar el campo de Balaidos, que tanto lo necesitaba, ¿no? Y además, porque yo quiero volver a recordar que tener un equipo en primera, tenerlo en la UEFA, además de que nos da una enorme alegría las viguesas y vigueses, que somos celtistas, ¿no? Hasta la médula, pues también sitúa a nuestra ciudad en Europa y en el mundo y además tiene una gran repercusión económica. Por lo tanto, además de cariño y amor al celta, también es inteligencia en la financiación de ese estadio, ¿no? Sin duda. Hablando de financiación, que el otro día nos daba el alcalde una buena nueva porque venía de firmar, cuando venía a la radio con usted, la carretera provincial, que muchos oyentes nos... mire que nos llamaba. Yo le decía al alcalde, no se puede imaginar las veces que nos llamaba la gente tal, no sé cuál, que la arreglen, que la arreglen, que la arreglen y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Será una de las inversiones de la Diputación. El apoyo también a Peinador, que lo anunciaba usted precisamente también la semana pasada, Presidenta, ¿no? Pues sí, el anterior gobierno de la Diputación, el anterior presidente, se había negado a cualquier tipo de ayuda al aeropuerto de Peinador, que no solamente es muy importante para Vigo, sino para todo el sur de Galicia. Yo no digo a Pontevedra, digo para el sur de Galicia. Por lo tanto, para todas las ciudades y pueblos de nuestra provincia y, como usted muy bien dice, para Orense. Y no solamente como un elemento de atracción del turismo, ¿no? El turismo externo llega por los aviones, sino también porque nosotros somos un entorno con un gran número de empresas, muy internacionalizadas, que precisan de tener medios de comunicación rápidos que lo sitúen en cualquier parte del mundo. Y, por lo tanto, es obligado a apoyar al aeropuerto de nuestra ciudad mucho más cuando la Administración Autonómica lo quiso cerrar, ¿no? Apoyando solamente al de Santiago y al de Coruña. Y luego, pues, mucha inversión en nuestra ciudad por parte de la Diputación, porque nosotros creemos que Vigo se merece tener el apoyo de todas las administraciones. Es un derecho que tiene Vigo, pero porque además Vigo es el referente también de un gran área y cuando apuestas por Vigo, apuestas por todo su entorno también, ¿no? Hay que tener amplitud de miras. La carretera provincial, yo sé que hay una fuerte demanda desde hace mucho tiempo. Ahora iniciaremos una primera fase y cuando Carmela Silva acabe este mandato, dejará una carretera provincial humanizada, como está en la mayoría de las calles, de los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Aparte, esa es una calle muy emblemática. Y la verdad es que estaba en una situación que no era admisible. Yo comprendo que las vecinas y los vecinos, pues, protestaran, pero que queden tranquilos. Que la vamos a dejar, como dice el alcalde, ni que la haga. Ya que usted hablaba, presidenta, de Peinador, hoy arranca con Xemar, más de 53 países representados, gente que viene también de toda España para participar en esta feria internacional, una de las más potentes que tenemos en el IFEB y en la ciudad de Vigo y en la provincia de Pontevedra. Claro, para estas cosas también está Peinador. Hoy pasaba yo y paseaba por el centro viniendo al trabajo. Se nota muchísimo. Y veían los hoteles, cómo estaban, con gente en las puertas esperando, a pesar de que la inauguración es por la mañana. Esto también es importante, que Peinador esté en las cifras y en los números en los que está. Sí, está claro. Siempre lo cuenta el alcalde, que hay un empresario del Naval de Vigo que siempre le decía que él nunca vendió un barco a alguien que viniera en coche o en tren, que siempre se lo vendió a quienes vendían en aviones. Y una prueba muy clara de la importancia del aeropuerto de Vigo, está clarísimo, que es con Xemar. A través de nuestro aeropuerto están llegando personas del sector, del congelado y del sector de la pesca, de todo el mundo. Nuestra ciudad hoy habla muchos idiomas, que es una maravilla y todo. Llegan a través de Peinador. Los organizadores de Xemar llevan años diciéndolo, que uno de los elementos que posibilitan que Xemar siga aquí en Vigo es que tengamos un aeropuerto. Si no lo tuviéramos, Xemar no estaría en Vigo. Y por lo tanto, esas miles y miles, decenas de miles de personas que hoy están en nuestra ciudad, haciendo que seamos un referente de ese sector, una de las infraestructuras es el aeropuerto, desde luego. Antes de hablar del plan director del turismo Rías Baixas, quiero preguntarle por el plan Concellos. Como usted bien apuntaba, nos oye mucha gente de toda el área metropolitana. Y después de aquella última entrevista, en la que estábamos aquí en directo, después hicimos más, pero usted venía de Silleda, se iba a no sé dónde y tal, un Carmela Tour. Después de ese Carmela Tour, cuéntanos un poco cómo va ese grado de implantación del plan Concellos, qué grado de cumplimiento llevamos y de inversión. Pues mire, yo siempre que vengo aquí, señor Buceta, usted siempre me quita un titular y una primicia. No lo he dicho, es la primera vez que lo voy a decir. A día de hoy ya, todo el plan Concellos, los 40 millones que aprobamos en enero de este año, ya están en manos de los Concellos, ya el 100% de todo el plan. La semana pasada yo hablaba que estábamos en torno al 96, 97, hoy estamos al 100%. Todos los Concellos ya tienen en su mano esos 40 millones de euros, porque es algo que también yo quiero decir, ¿no? Porque el Partido Popular está intentando decir que yo solo apoyo a Vigo y en menor medida a la ciudad de Pontevedra, lo cual es absolutamente falso, ¿no? ¿Me dicen en Pontevedra eso? Sí, me lo dicen en Pontevedra, me lo dice el Partido Popular de toda la provincia, lo cual es una falsedad, porque yo aumenté en 10 millones de euros el plan Concellos, de 30 a 40, con un reparto equilibrado que hoy ya tienen los ayuntamientos para invertir en lo que ellos han decidido, pero además millones de euros en apoyo al deporte, en apoyo al turismo, en apoyo a la igualdad, en apoyo a la juventud, en apoyo a los sectores productivos, en apoyo al emprendimiento que he repartido por todos los Concellos. Son los más pequeños, sobre todo los de menos de 20.000 los que tienen más apoyo de la Diputación. Y yo lo quiero dejar claro, pero claro, Vigo es la gran ciudad de esta provincia y aquí invertimos, yo voy a seguir invirtiendo, le guste o le disguste a quien le guste o a quien le disguste. Bueno, usted dejó claro que Vigo y Pontevedra, usted se iba a sentar con los dos alcaldes porque quería hablar de tú a tú con ellos para ver cuáles eran las necesidades, es decir, el mismo trato para la capital que para la ciudad de Vigo. Exactamente, y así lo estamos haciendo. Es más, por una cuestión también de población, nosotros hemos hecho un reparto acordado con el bloque nacionalista gallego para la ciudad de Vigo y para la ciudad de Pontevedra, donde Vigo tiene más habitantes, pues recibe más aportación por una cuestión de equilibrio y de justicia, ¿verdad?, y de un reparto equitativo, ¿no?, que acordamos y que estamos cumpliendo. ¿Seguirá el plan Concellos en 2017, presidenta? ¿Se incrementará? ¿Tiene usted la posibilidad de que se pueda desarrollar? Yo, ante la actitud del Partido Popular, que por primera vez en la diputación se usan los recursos de una forma equitativa, justa, con un reparto para todos, pero que están cuestionando un día sí y otro también de una forma bastante irracional, me gustaría saber qué opina el Partido Popular si quieren que cambie ese plan Concellos o si quieren que lo mantenga con estos criterios, porque lo que sí que es cierto es que estamos haciendo un estudio de los equipamientos en toda la provincia, de cuáles son los servicios que prestan y una vez más estamos descubriendo que los que eran gobernados por el Partido Popular recibieron muchísima más financiación que otros que no lo eran y seguramente alguna decisión para equilibrar también que todos los ciudadanos, vecinos y vecinas de la provincia de Pontevedra tengan los mismos equipamientos, los mismos derechos y los mismos servicios, pues seguramente que alguna decisión también tendremos que tomar porque debe haber justicia, ¿no?, y todos los vecinos son iguales, les gobierne quien les gobierne y precisan de la misma atención. A ver, que está usted enfadada con el Ministerio de Fomento, por el patrimonio, por la recuperación de nuestro patrimonio histórico e incluso, dijo usted la semana pasada, venga, las excavaciones de Alanzada las hacemos nosotros porque esto hay que sacarlo adelante. Presidenta, ¿qué es lo que pasa con Fomento y con esa inversión que tendría que realizar? Estoy preocupada, ¿no? En el 2014 se firma un protocolo con el Ministerio de Fomento para poner en marcha un plan de recuperación de los yacimientos arqueológicos de la provincia de Pontevedra, en unos para limpiarlos y consolidarlos, y en otro para hacer un aumento del espacio arqueológico de excavación. La Diputación de Pontevedra ha cumplido con sus compromisos, que era excavar en aquellos que estaba delimitado y la limpieza en los que estaba planteada la limpieza y la consolidación, y tenía que llevar a cabo el Ministerio de Fomento la consolidación de todos los nuevos yacimientos que se estaban excavando, tenía que hacer un proyecto de mutualización, de señalización, y pues de 2014 en todos los presupuestos generales del Estado aparecen más de 4 millones de euros para eso, pues en el 2016 aún no han hecho absolutamente nada, y por lo tanto nosotros no podemos seguir avanzando en lo que nos corresponde, porque no cumple fomento con su parte, ¿no? Yo estoy muy preocupada y la verdad estoy disgustada, ¿no? Porque están apareciendo, aparte de muchísimos restos, muchos datos muy interesantes, que una, nos permiten que esos yacimientos se puedan convertir en un elemento de atracción de nuevos turistas, pero también de un mayor conocimiento de nuestro pasado y de consolidar pues todos esos grandes yacimientos castresos y romanos que tenemos en la provincia y que además seguramente en ninguna otra parte del mundo hay tantos yacimientos abiertos. Por lo tanto yo lo que exijo a fomento es que llevan ya tres años y que tienen que iniciar sus obligaciones. Cada día les mandamos una petición de que inicien ya, que nos den las fechas, que nos pongamos a hacer un nuevo calendario ya que han cumplido el suyo, pero nosotros sí que está claro que vamos a consolidar lo que ya habíamos excavado porque no podemos permitir que se pierda o se deteriore y vamos a seguir trabajando en la lanzada hasta noviembre. Yo espero que pronto el Ministerio de Fomento nos plantee ese calendario e inicie con su actividad. Ya nos decía, después de la presencia de la Diputación de Pontevedra respaldando iniciativas cinematográficas en el Festival de Málaga, uno de los más importantes que hay en Europa, en San Sebastián también, la presencia en Fitur, que el turismo hoy tenía que jugar un papel importante durante su mandato. Cuando presentaba el plan director de Turismo Rías Baixas, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Por dónde pueden ir los tiros de este plan director? Bueno, primero dejar de gastar recursos sin tener un plan y una hoja de ruta de dónde queremos ir, y eso no existía. En segundo lugar, intentar que se sumemos sinergias. La Diputación creó la marca Rías Baixas, pero lo que es cierto es que siempre ha trabajado al margen del sector, que ha trabajado al margen de otras administraciones. Nosotros creemos que es fundamental sumar sinergias, y por lo tanto, eso es lo primero. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que definir con claridad cuáles son las diez grandes líneas por las que tenemos que apostar, y las hemos definido en ese plan director. Nosotros no solamente somos sol y playa, somos cultura, somos gastronomía, somos naturaleza, somos mar, somos industria, queremos ser congresos, somos innovación, talento, cine, festivales. La marca de los festivales que usted puso estar en los martes. Y que ha tenido un resultado extraordinario. Por lo tanto, diez grandes líneas de actuación. Después también tenemos que definir con claridad y con el sector qué divulgación queremos hacer, qué promoción queremos hacer y dónde la queremos hacer. Por lo tanto, también que los recursos que se le dedican, que es fundamental a promover el turismo y la marca Rías Baixas, pues se haga con rigor y con sensatez y de acuerdo con el sector. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es hacer es un gran plan que permita que Rías Baixas pueda mantener la posición. Hoy es el quinto lugar de toda España que tiene más visitantes y más poder de atracción. Pero nosotros queremos dar un paso más y ofrecer además un turismo de calidad, ver qué servicios necesitamos, qué infraestructuras necesitamos para poder fomentarlo. Y desde luego, nosotros queremos un turismo de calidad. Y repito, acordado con el sector del turismo y con todas las actividades complementarias que están en torno al turismo y también con otras administraciones, con la Asunta y con el Gobierno de España. Por lo tanto, que todos vayamos en la misma dirección, porque el turismo en Rías Baixas tiene una potencialidad enorme y eso significa actividad económica, significa empleo y significa un sector que nos puede dar mucha riqueza y solamente se puede distribuir la riqueza. Cuando la generamos, por lo tanto, nosotros queremos generar riqueza para que esa se pueda repartir y podamos vivir muy bien en esta provincia. Decía usted que es más que sol y playa. Bueno, los datos están ahí, de los festivales, las miles y miles de personas que movieron. Ayer conocíamos el dato, por ejemplo, del Camino Portugués de Santiago, que ya tiene el 21% del total de peregrinos. O sea, el 21% se viene por las Rías Baixas para realizar el Camino de Santiago. La gastronomía, que también ha habido importantes presentaciones de Rías Baixas, en donde es uno de nuestros platos fuertes. Turismo termal, deportivo, hay mucho tipo de turismo también. Fíjese usted, nosotros somos la provincia de Galicia y una de las más importantes de España en termalismo. Y, sin embargo, no hemos tenido nunca un proyecto del termalismo de la provincia de Pontevedra, que, sin embargo, sí lo ha tenido Orense. Mientras que nosotros somos una potencia mucho mayor que Orense en termalismo, pues nosotros lo que queremos es, en este caso concreto, como en otros muchos, presentar un paquete global que nos permita situarnos como una referencia. Exactamente ocurre lo mismo con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la cultura. Hoy hay un porcentaje cada vez mayor de personas que lo que buscan cuando quieren tener vacaciones o su tiempo de ocio es turismo cultural. Está aumentando de una forma exponencial. Nosotros tenemos una cultura milenaria con muchísima oferta que poder plantear. Y lo que queremos es eso, definemos con claridad cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que queremos mostrar a nuestros visitantes y qué necesitamos para que, además de que le atraiga, la verdad, esta provincia es espectacular, ¿no? Tiene una belleza natural y tiene un poderío medioambiental y tiene una cultura, una gastronomía, un producto que es tanto de mar como de tierra, que es una cosa que se puede comparar con lo mejor del mundo, pero nos falta delimitar qué queremos ofrecer para que la gente venga, se quede, quiera volver y luego, desde luego, desde la calidad, ¿no? Claro, que es importante. Presidenta, hoy conocíamos los datos del paro que subía en Galicia en 1291, en la provincia de Pontevedra también subía 350 y pico desempleados. Las políticas de empleo, no es responsabilidad directa ni mucho menos de la Diputación, pero ¿por dónde pueden ir los tiros? Hemos hablado ya en alguna ocasión de planes que desarrolla la Diputación de Pontevedra, precisamente en aspectos formativos, la apuesta por las PEMES también, que se ha desarrollado en los últimos meses. Cuéntenos un poco cómo se puede echar una mano en este tema tan sensible, tan delicado que es el desempleo desde la Diputación de Pontevedra. Nosotros que no tenemos competencia, porque las entidades locales no tienen competencias en empleo, son de la Asunta de Galicia y del Gobierno de España. Sin embargo, con las políticas que pusimos en marcha, hemos generado 5.000 empleos en el año 2016. 5.000. Si todas las administraciones se pusieran manos a la obra, pues seguramente seríamos capaces de generar muchos empleos. Nosotros, además de tener un plan de empleo para los ayuntamientos, que les permite, aparte de la prestación de servicio, y que genera un número muy importante de empleos en la administración local. Además, tenemos en marcha un proyecto con las empresas y también con ONGs, con asociaciones, a través de los cuales universitarios y personas que acaban formación profesional, durante un año, la Diputación les paga un salario para poder tener un año de práctica laboral y, por lo tanto, también asumir la experiencia que necesitan después de finalizar sus estudios. Un porcentaje altísimo de esa gente se queda en las empresas a trabajar y, cuando trabajan para la administración pública, pues adquieren un conocimiento que, cuando hay oposiciones, les permite estar muy bien preparados, conocerlo muy bien y adquirir, además, una formación que luego les permite, incluso para trabajar fuera de la administración pública, en el mundo de lo privado. Pero, aparte, nosotros tenemos asesoramiento individualizado para emprendedores, para pequeños y medianos empresarios. Tenemos dos viveros de empresas, tenemos espacios, co-working. Por lo tanto, desde la Diputación trabajamos muchísimo para generar actividad económica y generar empleo. A mí los datos de hoy no me sorprenden. Yo lo dije en los anteriores datos, datos que salieron de la EPA y del INEM, que decía que era un empleo coyuntural, producto del verano, para el sector servicios. Teníamos un problema estructural y que hay que crear una política económica a apoyar por un plan industrial de apoyo a nuestros sectores productivos, que no está haciendo ni el Gobierno de España ni la Junta de Galicia. Al lado de ese, todo el empleo que creamos es temporal, es precario y cada vez hay más gente en el desempleo sin subsidios. Por lo tanto, eso tiene que ser lo más importante para cualquier administración. Uno no tiene dignidad de vida ni puede vivir en un estado de bienestar si no tiene empleo. Así que yo hago un llamamiento para que aquellos que tienen competencia se pongan manos a la obra para de verdad ser capaz de salir del agujero del desempleo en el que seguimos instaurados. Presidentas de Diputación hay muchas. O sea que estamos hablando con una de ellas, que la tenemos aquí en la nuestra. Así tristemente, de 57 debemos de ser 5. Por eso le pregunto que el tema de la igualdad, usted y ha terminado hace poco también diferentes talleres que tenían como aspecto principal la igualdad, ¿cómo se puede seguir profundizando? Lo que usted dejó claro que había que seguir apostando por la igualdad, Presidenta. Fíjate, ¿cómo no voy a apostar por la igualdad? Si somos las mujeres más del 50% de la sociedad, ¿cómo vamos a perder más del 50% del talento, verdad? Pero es que además el 60% de las egresadas y licenciadas son mujeres y por lo tanto la formación, el conocimiento del 60% de la población está en las mujeres. Sin embargo, son invisibles, seguimos estando infrarrepresentadas en los altos cargos en las empresas, también seguimos infrarrepresentadas en la política, aunque ahí hemos dado un paso más importante, pero también en la capacidad de decidir y ocupar espacios, de tener la autoridad para tomar decisiones en la universidad. No hay rectoras, la mayoría de los catedráticos son hombres, y así en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, yo creo... Sí, que no solo en política. Claro, lo que creo que, claro, en el IBEX 35, las grandes empresas casi somos, vamos, una, dos mujeres, un porcentaje bajísimo, ¿no? Pero así en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Tú vas viendo sindicatos, no hay secretarias generales, aún no ha habido una secretaria general de ningún sindicato, aún no hemos tenido ninguna presidenta del gobierno, hay poquísimas presidentas de comunidad autónoma, hay muchas concejalas, pero hay pocas alcaldesas, el porcentaje de hombres alcaldes es muy superior al de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde la política tenemos que estar obligados a que todo ese talento, ese 60% de mujeres licenciadas y formadas tienen que dar un paso ahora para también dirigir al lado de los hombres, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de todos, nos interesa a todas y a todos, por eso yo implanto muchas políticas de igualdad, para que las mujeres den un paso y se animen a ser líderes, se animen a dirigir, se animen a ser altos cargos en el mundo privado, en el mundo público, y por una cuestión de valores y principios, oiga, ¿cómo es posible que esté expulsada más de la mitad de la población? De estar en todos los lugares, eso no puede ser, y luego, desde luego, la lucha contra la violencia de género, ¿no? Que unas personas, por el hecho de ser mujeres, sean maltratadas y lleguen a ser asesinadas, una sociedad decente no se la puede permitir. Sin duda. El tema político, supongo que no ha sido una semana fácil para Carmela Silva, que ha estado muchísimas veces, y su voz se ha oído en Ferraz, en numerosísimas reuniones en los últimos años, ha sido una voz autorizada en el Senado, ha sido una voz autorizada en el Congreso, ahora lo ha hecho en el partido, en Pontevedra y en Galicia, no ha sido una semana fácil para usted, ¿no? No, la verdad es que fue una semana muy dura, dolorosa, donde tuvo que primar la responsabilidad, ¿no? Y hay mucha gente en este partido que estaba muy preocupado por la deriva, hacia la que iba el Partido Socialista, en la que cada vez tenía menos apoyo electoral, menos confianza de la ciudadanía, y creíamos que por muy doloroso que fuera, había que dar un paso adelante para volver a llevar al PSOE, al lugar de nunca, debió irse, ¿no? Nosotros somos un partido que es fundamental para España, para Galicia, para todas las comunidades autónomas. Cuando el Partido Socialista está débil, España está más débil. Cuando el Partido Socialista está débil, el extremismo se instaura en la derecha y en la izquierda, y por lo tanto, la convivencia, la cohesión, un modelo de país que sea un modelo avanzado, desaparece, y esto está ocurriendo, ¿verdad? La derecha se está extremizando y la izquierda también, ¿por qué? Porque el Partido Socialista no está ocupando el espacio de centro izquierda que le corresponde. Así que con todo el dolor, con una sensación de tristeza muy profunda, yo creo que mucha gente de este partido dio un paso adelante para que las cosas puedan cambiar. Y hoy ya ha comenzado a cambiar. Yo esta mañana escuchaba en la SER una entrevista que se le hacía al presidente de la gestora, Javier Fernández, que es uno de los políticos con más capacidad que tiene en nuestro país, muy formado intelectualmente. Ingeniero de Minas, además, ¿no? Ingeniero de Minas y con una trayectoria socialista y de izquierdas innegable, histórica, que ya viene desde su abuelo y que va a ser la persona que va a dirigir este proceso. Yo creo que hoy ya el Partido Socialista tiene más esperanza. Yo creo que hay mucha gente que tiene que asumir responsabilidades, porque en política, como en cualquier ámbito de la vida, cuando uno gana, gana y cuando uno pierde, pierde. Y por lo tanto, hay que asumirlo por el bien del país y por el bien del propio partido. Pero creo que ahora es el momento de construir y que ahí es a lo que tenemos que dirigir todas nuestras fuerzas. Y en eso estamos muchas y muchos. Y en Galicia, porque para liderar una alternativa al Partido Popular, que lleva tanto tiempo gobernando nuestra comunidad autónoma, el Partido Socialista, el PSD, es fundamental, señora Silva. Sí, eso es evidente. Mire, hace un año el señor Feijó tenía perdido las elecciones. Se lo decía en todas las encuestas. También las del Partido Popular, también las del Partido Socialista. Lo tenía perdido y, de hecho, el señor Feijó se quería ir. Producto de innumerables errores, uno tras otro, uno tras otro. El último, romper un proceso de unidad que había iniciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en toda Galicia, que pretendía devolver la ilusión, que pretendía unir a este partido para que desde la fortaleza pudiéramos elegir a un candidato, a una candidata fuerte, que todos apoyáramos. También se rompió ese proceso de unidad y lo rompió la gestora de la mano de la anterior ejecutiva federal. Fue un gravísimo error, pero era un cúmulo de errores que venía de antes, que hizo que el Partido Popular volviera a tener mayoría absoluta, 41 diputados, y que el Partido Socialista de Galicia tuviera el peor resultado de su historia, dejando, además, al partido dividido en dos. Claro, ante esa situación, parece, de toda lógica, que quienes la promovieron deberían asumir su responsabilidad, tener un gesto de generosidad con las gallegas y los gallegos, y también con el Partido Socialista de Galicia, y permitir que se naciera un nuevo proyecto para el Partido Socialista en Galicia, liderado por gente que tiene como objetivo ganar. Porque la única forma de transformar la sociedad, de poder tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, es gobernar. No se cambia la sociedad sentado en una silla dando grandes discursos. No, mire, eso no sirve para nada. Lo que hay es que gobernar. Somos un partido de gobierno. Por eso, yo, desde el máximo de los respetos a las personas, pido que haya responsabilidad por parte de los que nos llevaron a este desastre electoral y a esta ruptura del partido, para poder iniciar un nuevo proceso que devuelva la ilusión. Porque el Partido Socialista de Galicia es importante para Galicia. Y ahí es donde tienen que estar la toma de decisiones, ¿verdad? Primero, Galicia. Pensemos en Galicia. Segundo, el Partido Socialista de Galicia. Pensemos en el Partido Socialista de Galicia. Y muy en último lugar, las personas que militamos en el Partido Socialista, que somos mucho menos importantes que Galicia y que el propio partido. Carmela Silva, le agradezco que haya estado aquí con nosotros, presidenta de la Diputación. Y ya por último, que ya esto es a título personal, ¿qué tal está su hijo? ¿Qué tal está Iago Falc? En el Torino, que estaba en la Roma, se vengó de Spalletti en un Torino-Roma, ganando y marcando dos goles. Ganó 3-1 el Torino. ¿Cómo está su hijo en su regreso a Turín para jugar en el otro gran equipo de Turín? Pues la verdad que muy bien. A nivel personal, muy feliz, muy contento, muy integrado. Turín es una ciudad preciosa, ¿no? De hecho, le llaman el París italiano. Y es una ciudad muy tranquila, ¿no? Una ciudad del norte, de Italia, donde se vive muy bien. Él está muy feliz y muy integrado. Y a nivel futbolístico, pues, a día de hoy está encantado, claro. Dos goles de los tres que permitieron ganar 3-1 a la Roma, pues le hacen feliz, es evidente. El domingo pasado, 2-1 a la Fiorentina, metiendo el primer gol, el 1-0, y después dando la asistencia del 2-1, pues muy feliz. Pero mi hijo es muy racional. Y entonces él ya sabe que cuando las cosas van muy bien, tranquilidad y mucha humildad... Así se expresó al acabar el partido contra la Roma con una mes... Pero este parece que tiene 34 años. Y cuando va mal también, mesura, siempre mesura, ¿no? A mí lo que más me gusta de lo que me dicen de mi hijo, siempre lo digo, es que siempre la gente me dice que tu hijo no parece futbolista. Y yo digo, qué bien que me digan eso. Porque es muy normal, ¿no? Sí. Muy humilde, muy mesurado, muy sensato, ¿no? Y bueno, pues bien, está contento, está feliz, pero bueno, sereno y... ¿Ya ha ido al toro o todavía no? Sí, sí, fue el primer partido. Que yo no recuerdo contra quién fue, la verdad, si quiere que le diga. Había un ambientazo allí. También es verdad que... Son muy pasionales, ¿eh? Pero la ciudad de Turín... Pero son mucho más tranquilos que los tifosos y romanos. Bueno, usted vivió en de Génova, que eso... Los tifosos y romanos son todo pasión. Y lo de Génova... Pero yo lo viví más en Roma, ¿eh? Que bueno, el fútbol es pasión, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy agradecidísima al Génova, muy agradecida a la Roma. Sin duda. Yago le quiere mucho a la Roma, que le dio la oportunidad de ese paso adelante. Y por lo tanto, muy agradecidos. Y los italianos son apasionados en todo, en el fútbol también. Pero bueno, los de Turín son apasionados, son más tranquilos. Muy norteños. Y te animan mucho, animan mucho. Incluso cuando las cosas no van bien, animan mucho. Presidenta, muchísimas gracias. Y trasladéle la enhorabuena a su hijo cuando hable con él. Muchísimas gracias. Sí, ya sabe que mi hijo a usted lo quiere y lo respete y lo admira mucho. Es recíproco, ya lo sabe. Muchísimas gracias. Dejamos a Carmela Silva. Lo vemos en la radio en unos minutos para despedir hasta ahora. Gracias.